hola qué tal vamos a ver la expansión isoterma de un gas ideal que vamos a suponer primero que el gas es ideal que verifica esta ecuación p por v igual a n rt y que va a ser isoterma vale y por supuesto que va a ser cuasi estática cuasi estática es decir que en cada instante de tiempo para para todo te hay equilibrio térmico entre el gas y el resto es ir el gas y el reservorio técnico que siempre está a la misma temperatura en todos los instantes está la misma temperatura y eso va a suceder porque va a ser lo lento que sea necesario para que eso se cumpla de acuerdo por eso vamos a decir vamos a exigir que sea cuasi estática bien lo que va a pasar es que el gas va a recibir calor va a aumentar su energía interna acuérdense que el primer principio de la termodinámica decía que la versión de energía interna igual a la variación de calor menos el trabajo que realizaba en este caso el gas menos el trabajo que realiza el sistema o dicho de otra manera si aplicó calor y comprimo el sistema lo aumentó la energía interna digamos que comprimó en un sitio hasta que explota el recipiente si hace falta dándole calor y comprimiéndolo bien entonces va a ir todo el rato va a ir a la misma temperatura entonces se va a expandir vean que la tapa pasa de aquí hasta aquí va a aumentar el volumen entonces todo el rato a la misma temperatura entonces esto es lo que se llama una expansión isoterma de un gas ideal a la misma temperatura isoterma expansión isoterma para un gas ideal bien si vamos a estudiar un poquito en detalle esto podemos ya hemos visto en el dibujo del proceso lo que va a hacer se puede en un diagrama p por v de estos de p por v en rt presión volumen y vamos de un estado inicial que era el estado que tenía aquí y él tenía una presión inicial a un estado final que fíjense que en el estado final el volumen tiene que ser mayor tiene que ser más a la derecha en el eje de volumen y la presión pues claro como se ha expandido tiene que ser inferior claro lógicamente y digamos que este va a ser el proceso entonces fíjense que esta ecuación que he dibujado aquí si p por v es un gas ideal es igual a número de moles r la constante de gas y t la temperatura si la temperatura es constante todo este término de la derecha será constante entonces p por v va a ser igual a una constante entonces la presión será igual a una constante partido por el volumen va a ser una curva del tipo igual a uno partido por x que en x cero es así infinito y que cuando x tiende infinito y se hace cero lo ven una curva de este estilo aunque no vamos a llegar a estos casos extremos pero va a ser una curva salvo una constante de esta forma así de esta forma así pues bien si yo quisiera evaluar el trabajo que hace el gas mientras yo lentamente mantengo el reservorio a la misma temperatura el gas va absorbiendo calor y siempre está a la misma temperatura y se va expandiendo si yo mantengo el si yo mantengo el reservorio siempre a la misma temperatura y quiero calcular el trabajo que va a realizar el gas yo sé que el trabajo va a ser del volumen inicial al volumen final de la presión por el diferencial de v acuérdense que estoy usando esta fórmula diferencial de trabajo es presión por diferencial de volumen bien pero yo sé que según la ley de gases perfectos la presión es nrt partido por v sencillamente sustituyo esto aquí y esto lo integro al diferencial de v desde el volumen inicial al volumen final y ahora sigo bueno puedo seguir por aquí vamos a seguir por aquí entonces si integro vamos a seguir para que no nos perdamos por aquí si integro me sale nrt sale fuera de la integral porque es constante es isotermo por la integral de 1 partido por v es el logaritmo neperiano de v entre el punto inicial y el punto final recuerden que la derivada de neperiano de x es 1 partido por x entonces si es 1 partido por x la integral es neperiano de v el proceso contrario bien y va a ser igual a nrt por el neperiano del volumen final menos el neperiano del volumen inicial le he dado los valores finales e iniciales a la integral pero yo sé que el neperiano con un signo menos es decir yo sé que lo pongo por aquí el neperiano de menos x es igual al neperiano de 1 partido por aquí vale entonces esto me va a quedar igual a nrt el neperiano del volumen final partido por el volumen inicial de acuerdo del volumen inicial bien bueno esto sería de el neperiano de de x a menos el neperiano de x b vale lo puedo poner así x a partido por x vale para que quede más claro bien entonces ya sé el trabajo que va a realizar el gas al expandirse porque va a realizar un trabajo porque va a empujar la tapa de pistones hacia afuera y va a ser un trabajo positivo y ese trabajo será igual vamos a dejarlo por aquí la fórmula el trabajo que realiza el gas a nrt el logaritmo neperiano del volumen final partido por el volumen inicial entonces porque es una expansión isoterma t igual constante isotermo bien si yo ahora me encuentro un problema del tipo del tipo siguiente por ejemplo me encuentro un problema del tipo siguiente tenemos un mol de un gas ideal que se expande a 0 grados centígrados de 3 litros a 10 litros vale una expansión isoterma ¿qué cantidad de trabajo realiza el gas vale y también puede preguntar esto sería A y B que energía se ha transferido al gas bien pues vamos a hacer un ejemplo esto queda un buen ejemplo siempre el ejemplo ayuda pues la cantidad de trabajo va a ser aplico la fórmula un mol fíjense que la constante nos va a ser 0,082 atmósfera litro mol kelvin pero también eso pero en el sistema internacional también es 8,31 julio mol kelvin tiene estos dos valores y aquí pues vamos a usar el sistema internacional vamos a poner 8,31 los 0 grados centígrados los ponemos en kelvin que va a ser 273 por el logaritmo neperiano de 10 partido por 3 miren que lo podemos dejar en litros no hay que pasar los metros cúbicos porque sería litros partido por litros lo mismo que metros cúbicos para un tío por metros cúbicos el factor de conversión se nos cancelaba si yo hago todo esto salen 2,7 por 10 elevado a 3 julio ven que fácil la parte B cuál es la energía que se ha transferido al gas es decir el reservorio toda la energía que la ha pasado bien veremos más adelante que la variación de energía interna en un gas ideal es cero solo depende de la temperatura si la temperatura es constante solo depende de la temperatura que ha sido este caso como eso sucede según la primera ley nos vamos a encontrar que la variación de calor es igual a la variación de trabajo entonces la cantidad de calor que se ha transmitido es exactamente la misma 2,7 por 10 elevado a 3 julio es decir todo el calor que se ha transferido en el gas al expandirse ha sido el trabajo que ha hecho el gas hacia afuera para mover la tapa exactamente lo mismo la energía se ha conservado ¿vale? venga ¿vale?